La pequeña amiga Liz, no va a partir, yo ya Te vengo cantando nuevamente porque en mi mente siempre estás En mi corazón nunca te sacaré Y déjame decirte que el sentimiento está aquí Porque te amo solamente a ti Te viene a cantar y nuevamente te viene a improvisar He caminado, discúlpame que te lo diga esto Solo quise que lo pases por lo bueno y lo malo Los buenos y momentos la llevo en mi corazón Pero desde ese día, esta noche menos que decir Tanto ahora, ahora, me siento muy caído Quiero caminar un paso para adelante y no puedo Porque tengo acá y es que soportar en las uñas Nunca he caído, pero ahora sigo vivo con la gente De carta lirical Una noche te conocí, pero déjame decir que de ti mi corazón volvió a latir Latió por primera vez en mi corazón Te naces vos, pero déjame decirte que eres la niña que de mi corazón de ti se enamoró Gracias por dejarme un espacio para adentrar a tu corazón Y con esto te digo que yo siempre te he amado a ti Te amaré, te quiero tanto Pa' que te lo diga esto Sentimiento eres duplique, eres crew Esta noche no me atreverá a decirte que te quiero y te amo Con esto te digo que las palabras son sinceras Sobre mi vida me respeto Yo siempre te he respetado Así que con esto te digo que yo siempre te he amado Austin en sí Sentimiento eres duplique, eres crew Para la mujer que más aprecio Te amo Liz Vela Hey